5 de 5 Soy Cipriano Charres, originario de Villa de la Paz. Orgulloso de mis raíces otomíes, tengo un gran sentido de compromiso social hacia mi pueblo. He trabajado incansablemente con entrega y dedicación por y para ellos, viéndose reflejado ese trabajo en la calidad de vida de mi gente. Mi compromiso es servir a mi gente, a mis raíces, a mi comunidad. En la salud, trabajaré para que los servicios sean accesibles para todos con calidad. En la educación, trabajaré para dignificar los espacios educativos, así como otorgar becas y más espacios de educación para nuestros jóvenes. Respecto al agua potable, abatiremos la falta de agua potable para todas las comunidades. En el desarrollo económico, gestionaremos proyectos para ser más sustentables en las actividades económicas de nuestras comunidades. Estructura y realidad, vamos por recursos para pavimentar calles y caminos que le den una imagen diferente a nuestras comunidades, entre otras más. Este 5 de junio, vota por Acción Nacional. Y súmate a este maravilloso proyecto de seguir transformando nuestras comunidades. Cipriano Chárez, un diputado que te sirve. Cipriano Chárez, diputado. Este 5 de junio, vota Acción Nacional. Vota PAN. Sé que cuento contigo para seguir trabajando por nuestros municipios. Cipriano Chárez. Ese uso de la palabra es importante. Yo creo que a veces hay un valor que apenas tuve la oportunidad de estudiar, algunas tres lecciones fundamentalmente en mi docencia como maestro. Es un valor que a veces no lo recordamos y yo creo que se nos ha perdido. Se llama la reciprocidad. Un valor muy infundamental, lo estudiamos con los alumnos. Yo creo que aquí el candidato está haciendo compromisos. Cosas no se hacen solas, como él dice. Se tienen que trabajar. Decían que los grandes líderes no se formaron por uno solo. Se formaron por dos. Que esos dos se hicieron cuatro. De esos cuatro se hicieron ocho. De esos ocho, dieciséis. Y posteriormente se fueron duplicando. Así nosotros. Muchos decían, yo qué voy a lograr con que te dé un voto. No, no estás dando uno. Tú piensas dar uno, otra persona va a dar otro y otro. Y al final de sumar ya no va a ser uno. Pueden ser doscientos, trescientos, quinientos votos. Yo creo que hoy nos toca. Hice un compromiso aquí con el presidente de deportes. Hice un compromiso con el presidente de salud. Pero ahora nos toca a nosotros también. Somos pocos la gente que estamos aquí. Sabemos que la comunidad no somos el total de la población. Vamos allá. Vamos a llevar estas noticias buenas. Así como nos gusta hacer comentarios malos de acciones, hay que hacer comentarios de acciones buenas. Hay que expresarles, hay que decir, vino el candidato, no pudiste escucharlo, pero nos está cumpliendo y nos va a prometer esto. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? Hay que darles un voto de confianza. Ya hemos dado votos de confianza a muchísimas gentes que lo han venido a pedir. Y yo soy testigo de ello, porque yo siempre de vez en cuando estoy aquí dando. Después vamos, ni siquiera te conozco, ni siquiera te saludo. Ese tipo de gente ya no podemos creer. Vamos a darle oportunidad a otras personas que están presentes. A otras personas que no lo están diciendo por palabras. Lo vemos en Izmequilpan. Bueno, ayer tuve la oportunidad de pasar nuevamente por el mercado y ya vi que en la calle la van a cambiar otra de la de enfrente. Esas son las cosas, eso es lo que hace. Hoy tuve la oportunidad, yo también así tocaba puertas y me decían... Yo también he tocado puertas y me decían... Híjole, estás muy chavo. No, pues te faltan años de experiencia. Digo, denme la oportunidad de mostrarles mi trabajo y con eso me respaldo. Difícilmente pocos creían en alguno. Cuando te creen en ti, como dice él, ya necesitaría, te piden un papel. ¿Por qué? Porque conocemos cómo trabajas, cómo eres como persona. Y él lo ha demostrado. Yo creo que ya no se trata de ver papeles, documentos, que licenciado, que ingeniero, que maestro, que doctor. Hoy se trata de ver los hechos, porque eso es lo que nos avalan como personas. Primero te avalan la honradez y posteriormente te avalan tu trabajo. Eso es lo que siempre te va a valer. Y no te lo reconoces, no te lo reconoces tú mismo. La misma gente te lo dice. Tú mismo te reconoces. Y yo creo que él se ha visto el trabajo. Se ven y se me equilibran los cambios. Se ven los hechos. Y cómo queremos cambiar una comunidad. Ya tenemos aquí un diputado. Qué bonito sería que tengamos dos. Dos que se preocupen por la comunidad y que nos den los apoyos. Y yo espero, y veo ese día, lo visiono, que va a ganar. Porque sí lo vamos a lograr. Me daba pena ver un periódico al otro día y ver todo pintado de un solo color. Digo, pues que no hay jóvenes que estamos cambiando, no estamos educándonos, no está la reflexión. Tenemos que ver ya, tenemos que reflexionar. Y es tiempo. Ya no podemos seguir viviendo de un solo color. Hay que ver que ese mapita del periódico que presentan, resultados de campañas electorales, y lo vemos coloreado de un solo color, qué mal se ve. ¿Dónde está nuestro análisis? ¿Dónde está la conciencia? Como decía aquí el compañero, la reflexión como personas. Ahora hay personas que siguen el instinto y el color. O ya no sigamos colores, sigamos personas y hechos, porque las cosas se ven con hechos, ya no con colores. Entonces, ingeniero, tengo la certeza y la firmeza después de que gane. También vengamos, y por qué no, que le agradezcamos realmente, que veamos esa cancha, como dicen. Entonces, que se vean los hechos, díganle, aquí no vine a prometer, ahí está el hecho. Y que sigamos creyendo en personas que están remostrando con hechos, ya no con palabras. Entonces, vamos, los invito a que los que estamos aquí, convenzcamos a más gente. Vamos a creer en otras cosas. A veces dicen, solo andan con uno y con otro. Yo, por ejemplo, siempre los canentos me dicen, ¿qué te vas a hacer? Yo no pido nada. Yo pido que realmente la gente se beneficie, toda la población. Porque como quiera uno, pues va a seguir siempre ahí buscando por donde se pueda. Pero, ¿qué vamos a buscar? Que mejor se beneficie toda la comunidad. Esto es lo más importante, buscar que toda la población se beneficie. Eso se llama la reciprocidad. Damos algo, recibimos algo, pero juntos trabajamos. Ya no se puede trabajar solo, ya no es un trabajo individual hoy en día. Hoy tenemos que trabajar juntos, unirnos y reflexionar. Vamos a cambiar esos paradigmas, vamos a cambiar esas conciencias de cada población. Con que yo sume dos a mí, eran tres, pero si solo dos y quisieron medir conmigo, ya hicimos el otro. Llevamos dos de tres. Así se poco a poco se empieza. Y yo creo que si hoy confiaron en Esmequilpan, en el candidato, hoy vamos a confiarle. Vamos a sumar un voto y que se vean los resultados. Y luego se vuelve la reciprocidad y por último el agradecimiento. Muchas gracias. Personas que nos visitan de otras comunidades y que están sumadas a este proyecto. Saludo igual a los vecinos, a los vecinos de aquí, del pueblo de Santuario. Manifestarles que hoy constatamos su venida, pero también por información, por estar trabajando en otro municipio, constatamos el trabajo. Y creo que el trabajo cuando hay respuesta, cuando hay resultados, enamora. Y si enamora, hay compromiso. Y estamos en eso, ingeniero Cepiano. Tenemos que trabajar juntos, primero para lograr el objetivo, en la fecha señalada. Y seguir construyendo, construyendo realidades, esos sueños, esos proyectos. Sabemos de antemano que su trabajo como gestor, lo conocemos perfectamente. Ha sido muy bueno. Yo creo que es lo que necesitamos, es lo que necesitamos encarronar. Este 5 de junio, con Cipriano Chárez, vamos 5 de 5.